Critica mi vida, mi estilo, mi edad, mi talla, mi ropa, personalidad Porque tengo algo que ellos nunca tendrán Oh, 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 oh Quiero ser sube y ma No voy a llorar, por ti no voy a llorar Lo que hice solo sirve para hacerme ganar Qué buen bailarín que soy Pero conozco a alguien que lo hace mejor Me dicen el dominguero, de barna pa'l mundo entero Todos quieren el dinero, pero yo llegué primero ¿Escuchaste ese reloj? Es el tiempo que te queda Para darte tu final, dictad, dictad Si te vas de aquí, ya no soy la misma desde que te conocí Y hoy te digo bye bye A veces quisiera borrarte Sin dejar una copia en el cel Que me da por recordarte Aunque me mola, no controlo Y si no controlo, la lío Me valenciaga, que te sientas bien Versace A mí no me escuches los chistes Yo Louis, Billetti, Bugatti Llámame como quiera, perro leona Yo lo que soy es sicariona No te escuché, ¿cómo perdona? Te recuerdo que no tengo comparación En todo el juego ahora yo soy la admiración Música Música Música